¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella. Productos nuevos de la semana. ¡Chicas! Y sí, como pudieron leer en el título, vamos a estar probando productos que lo único que cuestan es un dólar. Vamos a retomar esos videos que yo hacía anteriormente, donde me maquillaba con productos súper económicos. Imagínense si estas formulaciones la cambiaron y que ya no estaremos invirtiendo en productos tan costosos, porque quizás uno de ellos haga una muy buena función. Así que acompáñenme a descubrir si estos productos de todo un dólar funcionan. Chicas, déjenme decirles que cuando yo agarré este producto, pensaba que era un corrector. Y ahora que lo estoy leyendo, dice que es una base de maquillaje. Como pueden ver, es bastante chiquitita. Así que yo pensé que esto me iba a servir para preparar mi ojo y así empezar a aplicar las sombras. Pero no, es una base de maquillaje. Bueno, de todos modos lo voy a estar aplicando en el párpado de mi ojo, pero esto sí se ve bastante claro. Aquí vamos a poner una pomadita. Chicas, nada más aplicándolo con los dedos ya se mueve de un lado a otro, pero no se difumina. Esto parece como mantequilla, va de un lado hacia otro. Así que voy a pasar a utilizar una de estas brochitas. A ver si lo difumina. Ok, no. Esto no se difuminó. Lo que hizo fue que la brocha absorbió todo el producto porque es muy pegajoso. Y miren, o sea, ya quedó entre las líneas de mis ojos. Y esto dice que está hecho a base de agua y aceite mineral. Así que creo que esos dos componentes no pegan mucho. Pero sí, nada más con pasar un brochazo ya sé que está por completo. Ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar este polvito para eliminar esos brillitos del párpado de mi ojo. Y así empezar a aplicar las sombras. Este polvo es en el número tan, pero es el único que conseguí en todo un dólar. Ok, como pueden ver esto es ultra mega delgadito. Esto se te puede acabar en pasártelo en tu rostro como en dos o tres aplicaciones. Así que me da mucha risa porque esto parece, no sé, una de esas super tablas que son bien pero bien finas. Ok, con una brochita voy a sellar aquí. Y creo que es perfectamente mi color de piel. Así que esto está muy bien. Ok, no, no cierra como que me vino dañado mi compacto porque siempre queda abierto. Ok, ignoremos eso, vamos a continuar. Ahora voy a pasar a utilizar estas sombritas. Yo anteriormente había utilizado una de estas paleticas pero en tonos neutros que se las voy a dejar por aquí o por aquí arribita. donde realicé un maquillaje que la verdad me gustó mucho la paleta. En tonos mates es muy buena, la verdad que sí. O sea, no es lo mejor que ¡guau! Pero sí, es una paletita de sombras normal que si estás comenzando en esto del maquillaje te va a funcionar muy bien. Voy a empezar con este moradito a aplicarlo como tono de transición. Agarro bastante producto, quito el exceso y lo aplico aquí, arriba de mi cuenca. Sí pigmentó, por lo menos pigmentó. Así que eso me hace muy pero muy feliz. De verdad, nada mal, se difuminó bastante bien. Así que ahora voy a pasar a aplicar este que es un púrpura, un rosado intenso. Y ese sí lo voy a aplicar aquí justamente en la cuenca de mi ojo. Ok, este tono está pigmentando mucho menos que el anterior. Y está botando más polvito. Así que para intensificar más mi maquillaje creo que este color no va a funcionar muy bien. Ok, este color no funcionó para nada. Así que quiero incorporar los tonos azules para terminar de probar los colores. Pero para poderlos unir voy a realizar una cuenca marcada. Y para eso voy a utilizar de nuevo mi base que espero me funcione mucho mejor. Nada más es aquí, como limpiar un poquitito. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono más clarito. Y lo voy a aplicar justamente aquí al comienzo de mi lagrimal. Miren que este tono sí está pigmentando bastante lindo. Nada pero nada mal, la verdad. Así que ahora voy a pasar a aplicar este color que está súper lindo. Ojalá pigmente así de bien. Y lo voy a aplicar aquí justamente en el centro. Y por último y para darle más profundidad a mi maquillaje voy a utilizar este azul. ¡No! Ok, quiero que se fijen en esto. Que lo aplico a toquecitos pero cuando lo quiero difuminar, miren, se me cae por completo el color. Así que la única forma de aplicárselo es que den toquecito y que después ni lo mueva. Un maquillaje extremo. Y bueno chicas, como pueden observar, estas sombritas sí botaron bastante color. Así que si deciden comprarla, primero realicen sus ojos y de último la base. Si no va a ser un completo desastre. Entonces, chicas, ahora voy a estar utilizando este producto que ya lo he querido probar. Yo anteriormente creo que utilizaba una fórmula anterior o no estoy segura si es este mismo. Y la verdad me gustaba muchísimo. Y lo que me gustaba bastante del anterior es el aplicador. Sí. Es bastante finito. Y este me ayudaba como cuando yo realizaba el delineador en gel con este, yo terminaba de perfeccionarlo porque por más que pasaba el pincel, no me quedaba perfecto. Miren como traza de súper, súper perfecto y finito. Lo único malo de este cuando lo aplicaba solo era que se cuarteaba. Así que por eso solo no lo llegué a utilizar, sino siempre un delineador líquido o un delineador en gel abajo. Vamos a ver qué tal nos va, quizás hayan acomodado su formulación. De verdad es que su aplicador es muy fácil de utilizar y eso es lo que me gusta de este. Ok, me hice un delineado bastante grueso porque quiero que vean si en verdad esto se cuartea o no. Aún no voy a gritar victoria por este delineador porque hay que esperar que se seque y ver si en realidad funciona. Pero es que me lo hice bastante grueso para que puedan ver. Mientras tanto, voy a realizar este ojo y ya vuelvo. Ok, chicas, mi veredicto final en cuanto a este delineador es que fue todo un fracaso total. Les voy a decir por qué las razones de una vez. Primero siento que aquí mis ojos son como esas mascarillas de arcillas que te lo dejas por 20 minutos y sientes la cara así. Así me siento yo ahorita en los ojos. Súper duro, o sea, no sé ni cómo estoy moviendo los ojos. Se seca terrible. Número dos, que no sé si pueden ver, pero esto no seca totalmente mate, sino que tiene brillitos. Y yo creo que con el cabo de las horas o si le hago así, se me va a cuartear. Ay, sí, mire, yo no sé si anteriormente yo he utilizado otro, pero este en particular no se los recomiendo para nada. O sea, desde ya se los digo. Otro de los productos, ay, que no quiero pensarlo, pero yo creo que ya esto es un total fracaso con nada más verlo. Y son estas pestañas patas de cucaracha. Es que se ven así, literalmente se ven como unas paticas de cucaracha. Pero voy a hacer uno de los truquitos de cómo transformar tus pestañas baratas a cara. Voy a tratar de hacerlo en una de estas para ver si logro salvarlas. Ok, chicas, así quedaron. Esta es la normal y esta es la que traté de abrir un poquito más para que se vea más natural. Pero antes de aplicarme las pestañas voy a probar esta mini máscara de pestaña. A ver qué tal se aplica, si hace algún milagrito en mis pestañitas, pero como pueden ver es bastante chiquitita. Y ahí está, es negro, negro. Así que vamos a aplicar esto. Ok, la verdad es que es algo bastante normal. Nada del otro mundo. No sé, inviertan en una un poquito más cara porque a esta no le vi el queso a la tostada. Solo sentí que me las pinto de negro y listo. De las cosas que no sé cuál va a ser peor, si las pestañas o la base. Bueno, vamos a ver. Pero yo quiero que aquí se den cuenta de algo. Esta es la que hice los pasos para que se viera mucho más natural, aunque hice fue magia. Y esta es la que no le hice absolutamente nada. Y yo realmente sí puedo notar la diferencia porque estas parecen las patas de una cucaracha. O sea, y estas, bueno, se ven más naturales. Ahora voy a pasar a aplicar esta cremita que es una BB Cream. Una BB Cream es distinta a una base de maquillaje, ya que esto es como una crema hidratante con color. Básicamente. Por lo que puedo ver, esto nada más es una cremita con color y no tiene nada de hidratante. Pero vamos a ver si por lo menos se aplica bien. Tiene buen color. Y esto es demasiado blanco para mí. Y tiene bastante color. Yo creo que tiene más color que la propia base de maquillaje. Guau. No, 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 no. Esto sí que no se lo recomiendo a ninguna de mis chicas del team ni a ninguna persona que vea este tutorial. Porque la verdad es que cuando te la aplicas huele, ¿cómo les explico? Como a plástico. De verdad que tiene un olor como a aceite, como a gasolina. O sea, totalmente a plástico. Y cuando lo difumina se puede ver perfectamente que aporta un poquito de color. Pero no algo muy marcado. Sin embargo, yo de verdad, chicas, no sé. Estos tipos de productos sí, verdad que no me gusta aplicarlos cuando tienen estos tipos de olores. No sé. Y ya estoy sintiendo como la cara muy dura. Así que yo mejor me voy a retirar esto porque no lo pienso dejar mucho tiempo en mis rostros. Lo que voy a hacer ahora es terminar de utilizar esta base de maquillaje. A ver si por lo menos con una de estas brochitas se aplique mucho mejor. Y es que no, no sé si pueden ver las rayas ahí de la brocha. Es que básicamente esto se siente como mantequilla, no puede ser. En realidad, esto tiene un olor totalmente distinto como a cremita. Muy distinto a la que probé anteriormente. Así que yo voy a tratar de ponerme esto como mejor quede. Pero ya saben que esta base no funciona. Tampoco recomiendo que utilicen estos productos. Porque si no van a aplicar una base de maquillaje es preferible que se aplique en una BB Cream. Pero que en verdad les dé hidratación, protección solar y no un producto de este tipo. Solo lo estoy aplicando por aplicarlo. Más no porque este producto en verdad valga la pena. Lo que creo que va a terminar de salvar esta base, va a ser este polvo compacto. Así que vamos a ver qué tal. Pero sí, o sea, miren como ya nos dio un poco más de cobertura que la propia base de maquillaje. Así que si tú no eres una chica o una señora que utiliza base de maquillaje, creo que este es un producto útil. O sea, no es para utilizarlo todos los días porque se te va a acabar muy poco. Sino en ocasiones especiales. Como por ejemplo, mi mamá no se pone base, no se pone nada de eso. Sino que cuando sale nada más se agrega un polvito. Creo que esta es una muy buena opción. Y lo que cuesta es un dólar. ¡Mis bellas! Otro producto que vamos a estar probando va a ser este lapicito que es para las cejas. Según es un tono castaño medio. Y esto nos va a ayudar a que nuestras cejas se vean mucho más naturales. Pero que aporten un poquito de color y que a la vez no las fijen en el sitio. Así que vamos a ver cómo nos va con este producto. Yo no estoy viendo que me aportan nada de color. Lo voy a pasar por aquí. A ver. Ok. Esto dice que es un castaño claro. Y yo lo veo totalmente gris. Yo no sé si es que yo estoy confundida. Pero aquí dice que es un castaño claro. Yo creo que tenían que decir un gris claro. No, esto para nada es un castaño. Pero vamos a ver qué tal nos resulta. De que agrega color, agrega. De que sea castaño, marrón, negro o lo que sea, no. Así que no se dejen guiar por lo que dice esto de que es un castaño, de que es un negro. Porque no. Es totalmente distinto. Como pueden ver, la ceja me quedó súper, súper gris. Ok. Sigamos. Por favor, escríbanme abajito en los comentarios quién se ha reído con este look en los ojos. Porque le voy a estar dando corazoncito a todas las personas que le den me gusta. Y me digan abajito en los comentarios si se rieron con este video y se entretuvieron. Aparte de ver un tutorial de maquillaje. Ya por último, me falta probar de esta paletica este tono. Y es el que voy a estar aplicando en la parte inferior. La verdad, nada mal. Bastante bien. Así que también voy a estar aplicando este delineador negro en la línea del agua inferior. Ok. Negro, negro, negro no es. Y aparte como que a veces pinta, a veces no. Así que creo que esto no está marcando como yo quisiera. Bueno, ahí se puede medio ver la línea negra. Voy a pasar ahora a aplicar este ruborcito. La verdad es un color bastante lindo como pueden ver aquí. Sonreímos y aplicamos. Esto sí está funcionando bien, pero lo que les tengo que advertir es que tiene destellitos de colores. O sea, que no es mate. Para que lo tengan bastante en cuenta. Y por último y no menos importante, voy a estar probando este delineador que agarré el tono más oscuro para ver qué tal pigmenta. Ok, chicas. La verdad es que el color está bastante lindo. Pigmentó muy bien. Obviamente que no va con este maquillaje. Estamos probando los productos de todo un dólar, así que no se me asusten. Este labial claramente se transfiere cuando vayas a tomar agua, si tienes una camisa blanca y sin querer la tocas, se te va a manchar. Pero bueno, mis bellas, esta ha sido la reseña de los productos de todo un dólar. Vamos a dar un pequeño resumen. En cuanto a la paleta, si quieres una paleta con colores llamativos, cómprala, pero sabes que no la puedes difuminar porque si no, el color no va a quedar tal cual como lo quieres. Así que yo más que todo esta paleta la recomiendo para aplicarlo en el párpado móvil. El delineador, olvídenlo. El producto para las cejas, tampoco. Las pestañas, hay pestañas mucho mejores que de un dólar. La máscara de pestañas, prefiero que inviertas en una, no sé, que haga un poco más de efecto. Al menos que lo único que quieras es que tus pestañas queden en un tono negro y ya no te importa si te quedan levantadas. Aunque no hemos probado si se chorrea o no, pero no me gustó mucho. La BB Cream, ni se les ocurra. La base de maquillaje. Ya ustedes vieron, no sé. Eso se los dejo ya a decisión de ustedes. Y el labial, no sé, yo siento que estos labiales están así como bien para... Como para mi mamá. A ella le gustan estos tipos de labiales porque aparte se deslizan muy rápido. Sientes los labios que todo el tiempo están hidratados porque no se secan en mate. El rubor, yo creo que el rubor está bastante chévere. El polvo compacto sí me gustó. La verdad, lo voy a seguir usando para mi día a día porque creo que el color es muy similar al mío. Me quita los brillitos, es bastante planito, aunque no cierra, pero de algo nos va a servir. El rubor también me gustó bastante. Creo que está chévere. Lo seguiré utilizando como para mi día a día porque no ocupan tanto espacio. Así que bueno, mis bellas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides de suscribirte si eres nuevo. Mis chicas del team, por favor, ayúdenme a compartir mis videítos si no es mucha molestia. Y también de regalarme esos deditos arriba. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.